Hola, ¿qué tal? A ver si de momento no hay nadie. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver si va llegando poquito a poco gente y hoy el directo va a ser un poco más interactivo, donde en vez de estar yo hablando, pues podréis ir preguntando lo que queráis. Así que vamos a esperar un poquito a ver si entra alguien más y si no, pues empezáis con las preguntas que tengáis y si no, pues iré yo desarrollando algún tema. Si queréis, los que estéis, si queréis empezar con alguna pregunta, podemos ir empezando ya y según se vaya incorporando más gente, pues iré respondiendo a las preguntas que tengáis. Escribid por el chat si tenéis alguna pregunta y podemos ir ya empezando. Buenas noches, Erick. Buenas noches, María. Buenas noches, Chunorris. Bueno, cuando queráis podéis empezar a preguntarme por chat, ir haciendo preguntas por chat. Si no, si no, esperaré un poco y si no, pues empiezo yo a desarrollar algún tema o como queráis vosotros. Hoy prefiero tener un poco más que vosotros me preguntéis que yo ir desarrollando temas. ¿Cómo ves las criptomonedas ligandas a la renta variable? Yo básicamente de criptomonedas, básicamente estoy centrado solo en el Bitcoin, que lo veo más como tesorería, porque, buenas noches, Alfredo. Lo veo más como una reserva, en el sentido de que el Bitcoin lo veo como un seguro de protección contra los gobiernos. Y además, criptomonedas a mí, para acumular, si queréis hacer trading, perfecto. Eso es, hay otros, tenéis otros canales que os pueden comentar sobre todas las criptomonedas. Yo todas las criptomonedas no las sigo, solo sigo el Bitcoin porque sé las propiedades que tiene y que a mí me interesa. O sea, como ya lo digo, yo el Bitcoin lo veo como una absoluta, no como una, más que como una reserva de valor, lo veo como una protección contra los gobiernos, precisamente, porque tú, mientras la cuestión es no tener ninguna criptomoneda de los exchanges, tenerlas todas en un monedero frío, como puede ser un trezo oro, como puede ser, como tengo yo un ledger. Y poco más, he visto, he tenido Ethereum, he tenido otras criptomonedas, pero básicamente el Ethereum cobra unas comisiones altísimas por cada transferencia. Sí es un poco más rápida que el Bitcoin, pero desde mi punto de vista, las demás criptomonedas tendría que ver alguna, hay que estudiarlas más a fondo, de momento, con todos los líos que tengo, más ver mercados monetarios y todo, pues de criptomonedas estoy centrado únicamente en el Bitcoin, no puedo abarcar absolutamente todo, porque si no es una locura, no me daría las 24 horas del día. Y básicamente es como lo veo. Podría verlo y estudiar un poco el tema de criptomonedas ligadas a renta bailaía, así que veo más interesante una criptomoneda que esté más ligada a lo que puede ser al oro. Pero bueno, de momento en criptomonedas solo me centro en Bitcoin, porque tampoco tengo mucho más tiempo para hacer investigaciones de otras criptomonedas, ya tengo muchísimo. Aparte de que yo no solo me dedico a esto, tengo mi trabajo aparte, y bueno, aparte de esto me come mucho tiempo, y como para centrarme en ver criptomonedas, pero puedo más para adelante estudiar lo que me comentas de las criptomonedas ligadas a la renta variable. Lo que sí puede ser interesante también son criptomonedas de privacidad, que eso es otro tema que habría que ir viendo. Lo que pasa es que básicamente de todas las que mantienen las propiedades estándares, cuando me refiero a propiedades estándares, que mantienen unas propiedades que o unas criptomonedas tienen y pierden otras propiedades, otras criptomonedas tienen unas propiedades y pierden otras. El Bitcoin prácticamente abarca absolutamente todas una serie de características. La subida de tipos de la FED, ¿cómo afectará a las hipotecas? Es decir, ¿hasta cuánto harán subir? De momento estamos viendo cómo los bonos hipotecarios se están subiendo de rendimientos, van como un cohete hacia arriba, y eso que aún la Reserva Federal ha empezado muy poquito a subir tipos. Ya veremos cuando haga el QTEC que tiene previsto vender bonos hipotecarios, también bonos del tesoro, pero el bonos del tesoro lo hará dejándolos madurar, los bonos hipotecarios lo harán seguramente en venta al mercado y posiblemente yo ahora mismo trataría de evitar el mercado inmobiliario y el mercado de hipotecas. La última vez que pasó esto, cuando la Reserva Federal empezó a subir tipos, pues tuvimos problemas, la última vez no, en 2008 tuvimos problemas con la crisis Opray. De momento yo, las hipotecas seguramente van a subir los intereses, ya lo veremos en el Euribor cómo empezará a subir poco a poco, que yo trataría del mercado inmobiliario por el momento, aparte que está en una burbuja descomunal tremenda y los precios enormemente, que han sobrepasado con mucho lo de la época subprime y yo me trataría de estar alejado en el momento. Ahora mismo se gana mucho más no haciendo nada de esperar y ver que intentando entrar a hacer operaciones en mercado. ¿Cómo veo la situación económica en España? Gracias por seguirme en Twitter, María. No, básicamente, a mí me falta, ya hemos visto, ya hemos tenido algunos datos importantes económicos. Falta ver los datos de PIB y deuda. La previsión es que ya la deuda con respecto al PIB crezca por encima del 130% y cuando eso pasa es porque el país está en un momento totalmente de destrucción. La situación no pinta nada bien. El gobierno se ha metido absolutamente como locos en el tema de Ucrania, que no debería extenderse y menos andar a tocar las narices a Rusia de esa manera. Cuando Rusia lo he visto en Visual Capitalist y prácticamente todo lo que importa, ya sea petróleo, ya sea gas natural, ya sea todo tipo de materia prima, sobre todo energética, pues básicamente, incluso uranio, la mayor parte de la Unión Europea importa de Rusia. Y la dependencia de importaciones de materias primas energéticas de la Unión Europea es de un 57% de toda su producción. No estamos en una situación muy buena, ya lo estamos viendo, este gobierno está totalmente, se ha metido en la agenda de 2030 y nos ha puesto a todos una soga al cuello directamente. Yo tendría pues ahora mucha paciencia y como digo, como he comentado antes sobre el tema del mercado hipotecario, esperar y ver, estarse tranquilos, no vamos tampoco a volvernos locos, ir viendo cómo va poquito a poco la cosa, pues según vaya pasando las cosas, pues ir poquito a poco tomando decisiones. De momento, yo esperaría. ¿Difícil protegerse? Bueno, pues no, no es difícil. Pues tener oro, si puede ser previsible preferentemente oro o lo que sea, o joyas o materias primas o lo que sea, no tenerla en España. En caso de oro, pues hay empresas que te gestionan el oro en bóvedas por una pequeña comisión. Pero bueno, de momento yo, vamos a mantener la calma, si la cosa está muy mal y la inflación, por lo que yo me estoy informando y todo lo que estamos viendo, pues la inflación posiblemente no se consiga contener porque o se consiga contener creando un cristo de recesión muy gordo, entonces mucha calma, incluso si puede ser tener algo de efectivo en casa por lo que pueda pasar y poco más, estar tranquilos, ir poquito a poco reaccionando. Yo voy a estar en Twitter, ir informando y comentando cosas, tenéis también a Lorenzo Radaunírez que os informa también y mucha calma, mucha calma según vayamos viendo, pues ir actuando con mucha calma. ¿Cómo veo que Rusia haya decidido introducir el oro para comprar materias primas? Es que no solo ha introducido el oro, de hecho Rusia ha dicho que admite todo tipo de divisas, incluso Bitcoin, para comprar oro y gas sin ser euro y dólar. Esto es un claro golpe al sistema que hemos tenido hasta ahora del euro dólar. El sistema euro dólar, que son los dólares circulando offshore fuera de la economía estadounidense. Lo que a mí, más que Rusia, el rublo que lo puede después vincular al yuan, al renminbi yuan chino, lo que más me es clave es lo del renminbi yuan, donde China ha acumulado enormes cantidades de materias primas, no solo oro, todo tipo de materias primas, y quiere vincular el yuan a esa cesta de materias primas, que será la divisa de reserva mundial que se comercia en el bloque este. Vale, por esto se está empezando a dividir ya dos bloques. Entonces, he comentado hoy a la mañana en Twitter, porque he visto varios vídeos, he visto más vídeos de Zoltan Pozar, he visto vídeos de Jeff Schneider y de George Gammon, he estado nutriendo un poco, y mi idea de que lo que va a pasar es que va a haber un cambio de flujo, debe de dólar, dólar compra valores de tesoro, a yuan compra materias primas. Y eso es al camino que vamos. Y, evidentemente, este sistema, cuando se establezca, por ejemplo, ni al yuan materias primas, pues provocará una exportación fuerte de inflación a Occidente. En este caso, la Unión Europea y Estados Unidos se están quedando prácticamente aislados, con respeto al resto del mundo. Ya estamos viendo que Arabia Saudí está dando de lado a Estados Unidos y ya se está empezando a girar hacia China. Y estos son cambios trascendentales que, como dijo Pozar, no van a ser de hoy a mañana. No lo vamos a ver, iremos viéndolo poquito a poco. Y yo ya estoy pensando en tener yuanes como tesorería en reserva para prevenir lo que pueda pasar. He estado pensando en dólares, pero visto como esto se ha acelerado en apenas 30 días, como hemos visto, pues lo más probable es que me plantee tener reservas en yuanes. Buenas noches. ¿Crees que el euro y el dólar van a seguir perdiendo valor con respeto al oro? Sí, el oro a largo plazo, al ser un nativo neutro y que de por sí solo ya tiene todas las propiedades que tiene el dinero, que tiene un inconveniente el oro, que en temas de logística es muy hongorroso. Pero, en temas de tener como reserva o como garantía que sostenga toda lo que es una economía, como en el caso de China, en el caso nuestro, pues como ciudadano es más complicado porque andar a mover el oro de aquí para allá, pues es complejo, es muy complejo porque los problemas logísticos que puede dar el oro. Pero, como iba diciendo, sí, es evidente que el oro a largo plazo, si cogemos un gráfico, lo vemos en temporalidades altas como pueden ser meses y vemos como el oro a largo plazo sí tiene sus subidas, sus correcciones, porque tenemos que entender que todos los precios no suben en vertical totalmente, sino que hacen subidas, bajadas, subidas, bujadas y siempre hacen, pues en el caso del oro, siempre hacen como unos máximos y unos mínimos que van creciendo. A largo plazo, desde mi punto de vista, yo veo el oro muy a largo plazo, no como en temas de comprar ahora para vender mañana y ganar muchísimo, como puede ser en acciones, en divisas, en mercaderías, etcétera, lo que se conoce como trade. El oro a largo plazo siempre es una buena idea para tenerlo, como te solería, como reserva de valor. Si antes dije del Bitcoin que lo veo como seguro contra los propios gobiernos y los políticos de protección, el oro es un claro seguro de protección de valor. Es mercancía, es mercancía, es dinero como tal, el dinero no deja de ser una mercancía y es evidente que cualquier divisa fiel que utilizamos hoy en día, que no están respirando absolutamente nada, sino por lo que firma el banquero central o el gobierno, porque quita por decreto la que usar de forma forzosa esa divisa, pues no tienen valor. El oro, sí, el oro con el largo plazo no es que gane valor, sino que esas divisas se van devaluadas por las propias decisiones de los gobiernos que obligan a cada vez crear más crédito y con lo cual se va devaluando con respeto al oro. Entonces, sí, en el largo plazo el oro va a seguir ganando valor con respeto al euro y el dólar. Contra el dólar, sí, contra el euro ya veremos si queda en pie tal como está funcionando las cosas, veremos si queda en pie. Corto el asfán, sí, en tecnología es una buena idea, pero hay que esperar, hay que esperar a que la Reserva Federal empiece a, ahora es muy pronto, los efectos aún no se van a ver, posiblemente el mercado tecnológico aún haga un intento de subir más, buscar otro máximo, ya lo hizo en el 2008, ya lo hizo, esto lo suele hacer el mercado, estos movimientos de caída que va a hacer, anticipan, suelen hacer una subida, máximo, caen y después intenta volver a ir al máximo y no puede. En el momento que vuelve a caer, ahí se produce un descenso importante del mercado. Yo esperaría, las tecnológicas no le vienen bien las subidas de tipos y mucho menos si se produce un ajuste cuantitativo con ventas de bonos. Yo esperaría, de momento aún es pronto, hay que esperar, pero en cuanto al mercado, por lo que haga la Reserva Federal y los bancos centrales, que no solo es cuestión regional, sino que va a ser una cuestión coordinada del cuantitativo ciftening de todos los bancos vendiendo bonos y ya veremos, desde mi punto de vista, la Reserva Federal va a aumentar un cristo, un cristo de recesión, va a ver cómo se le desploman de una manera los comunes mercados y va a entrar con un estímulo enorme. Entonces, yo esperaría, esperaría que la Reserva Federal empiece a endurecer cada vez más la política monetaria, más la política de ajuste cuantitativo y a partir de así, sí, me empezaría a ver ponerme corto en FAQ con ponerme corto en el Nasdaq. Un crash bancario, podríamos ver un crash bancario, pero yo no, desde mi punto de vista, no me tengo que volver loco, ¿vale? Trataría de, pues, tener una parte diversificada, puedo tener una parte en Bitcoin, como yo estoy haciendo, una parte en Bitcoin, una parte en oro, yo tengo joyas, tengo diamantes, después tengo Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces, no poner todos los huevos en la misma cesta, intentar ir dividiendo poquito a poco, como incluso tener efectivo, aunque ese efectivo pierda valor, pero es importante tener algo de efectivo por si tienes que ir a comprar y el banco no te puede, por lo que sea, hay un corralito, lo que sea, tener el efectivo en casa, en casa siempre es buena idea, pero no todo, y no todo tenerlo en el mismo sitio, sino, pues, ir poquito a poco, ir poquito a poco, dividir, pues, ahorro en diferentes, diversificarlo para que, si te falla una cosa, pues, tener otra donde tirar. Claro, y si tienes oro, ya sea en casa, algo de oro como en bóvedas, pues, el oro siempre va a ser un dinero que te lo van a aceptar en cualquier sitio, oro, plata, te lo van a aceptar fijo en cualquier sitio. Sí, después de las últimas actas, es que va a ir a saco, es que lo están anunciando, que van a ir a saco, a saco y esto, evidentemente la Reserva Federal ha tomado la decisión de que, evidentemente, no puede controlar la inflación, porque, evidentemente, no puede tener contenido, porque no han sabido cómo era esta inflación. Primero nos dijeron que no era mucho, después que era temporal, ahora que es permanente, que era permanente, después que era temporal muy alta, muy elevada, etcétera, ya he escuchado tantas cosas de la Reserva Federal, hasta que ahora han dicho que la han subestimado. Yo creo que están subestimando que incluso puedan controlar un desplome del mercado. Yo, desde mi punto de vista, no lo van a poder controlar y los bancos centrales, lo único que hacen es, con cada movimiento y decisión que toman, pues hacen un estímulo gigantesco, como hemos tenido, descontrolan todo, después hacen un ajuste, descontrolando otra vez todo y cada vez crean distorsiones más y más y más grandes. Es evidente que no van a controlar nada y, muy posiblemente, veamos unas tecnológicas que sufran muchísimos. Sí, yo a Lorenzo Ramírez también lo sigo, ya anunciaré una noticia, a ver cuando me la confirmen, que yo creo que le van a gustar mucho y lo van a pasar bien cuando esté confirmado. Adelanto esto y que tiene que ver con Lorenzo Ramírez. Bueno, mira, con tener reservas, pues yo en mi caso tengo una cuenta multidivisa en una fintech de Inglaterra, donde yo puedo tener mi balance en euros, dólares, rublos incluso, yuanes, reminvi, yenes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí puedes tú ir cambiando, pasar euros a yuanes, etcétera. Te van a cobrar una pequeña comisión, a mí me gusta porque lo manejo yo absolutamente todo y, aparte, me cobro una comisión muy baja. Tengo incluso tarjeta de débito para quitar de mi balance y yo es lo que utilizo, tener una cuenta multidivisa. Si vas a un banco y quieres tener una cuenta multidivisa, te van a comer a comisiones. Entonces, en mi caso, yo uso para tener cuentas multidivisas Waze, pero cada uno que mire lo que quiera, que mire lo que quiera, lo que más le convenga y lo que considere y se sienta más cómodo. Sí, puede tardar. Yo ya dije, ha tardado de 4 o 5 meses en el 2019. Lo cierto es que las curvas de tipos, cuando pasó en el 2019, no se invirtieron absolutamente todas. En este caso, sí está pasando como en el 2008, que se han invertido. Y, pues, ya pongo yo un rango de entre 6 meses, pongamos 6 meses, a un año y medio. Vamos a poner un rango porque hay mucha incertidumbre. Lo que es cierto es que cuando se invierten estas curvas, pues, tarda aún el mercado, tarda en reaccionar a esta inversión de curvas. Pero, tarde o temprano, las señales son poderosas. Aparte, si están combinadas, como yo estoy combinado con el sistema euro-dólar, su as de divisas, etcétera, 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 y ves una panorámica más amplia de cómo el mercado se está dando ya señales de alerta de que las probabilidades de que esto se produzca en la recesión son muy altas, muy altas. En muchos casos, un 99% tal como lo estamos viendo ahora mismo. ¿Se puede producir un 99%? ¿Se puede no producir? Hombre, si, como dice Zoltán Posar, los bancos centrales entran y cuando vean que si esto se les empieza a caer, empiezan a meter un estímulo gigantesco, pueden intentar parar el desplome. Lo único que hacen es dar patadas hacia delante, ocultar el problema hasta que llegue un momento que realmente no puedan hacerlo. Y esto es lo que está pasando, que estamos viendo con todo lo que está pasando, que estamos viendo un cambio de sistema monetario, cambio geopolítico, mientras otros están en entretienos con la de Ucrania, pues estamos viendo que aquí se están moviendo muchas más cosas por debajo y que Estados Unidos tiene un problema muy serio de que le están disputando, como bien Alison en la trampa de Tucídides, afirmaba de que China le está discutiendo absolutamente la hegemonía. China lleva estudiando décadas, porque ha mandado a sus propios jóvenes a estudiar Occidente, conocen perfectamente todas nuestras costumbres, conocen nuestro sistema financiero, etc. Y sobre todo dos cosas, que ellos son los creadores del libro del arte del Sun Tzu, el libro del arte de guerra, y conocen el dilema de Trifin y lo tienen muy bien estudiado. Saben que, y buscan, y aparte otra cosa que los chinos conocen muy bien es la teoría de juegos de Nash, y están buscando las cosquillas de ver cómo Estados Unidos va intentando hacerlo reaccionar a Estados Unidos para ir que le vayan dando, con cada decisión que toman, le vayan dando cosas a China. Primero fue la entrada de la Organización Mundial de Comercio, Xi Jinping, que aparte de todo lo que queramos pensar, de malo, de dictador y de comunista, etc. Entre comillas, porque ya tiene menos de comunismo china que otra cosa, más capitalismo de Estado, pues tiene muy bien estudiado, pues lo que os comentaba, el dilema de Trifin y la teoría de juegos. Más se conocen todas las geopolíticas de Estados Unidos, del dominio absoluto de los mares, el Rimland, etc. Y están buscando, pues, que ya ir al desgaste, ir que Estados Unidos vaya dando, cometiendo cada vez más errores que lo que está pasando. Estados Unidos está cometiendo error, error, error tras error. Y cuando tú usas tu divisa, que es una divisa de reserva, que debería ser algo sagrado, que se tiene que usar como medio de confianza, tú lo usas con un arma, pues tarde o temprano, pues la gente se acaba, pues se acaba, se acaba alcanzando y te pueden devolver la jugada y irte a destrozar el dólar, que es en lo que está China. Todo el mundo está centrado en Putin, en Rusia, y yo lo que estaría centrado más es en China, que está sabiendo jugar así de como queramos ponerlo de mal el régimen chino. Está siendo muy inteligente. Muchas gracias, Ángel José. Aquí estamos para dentro de mis posibilidades pues ir informando en todo lo que pueda. Sí, yo creo que esto es ya más que una carrera de fondo, esto ya es una maratón y debemos ir poquito a poco, pues yo llevo ya años intentando acumular reservas de oro, plata y bitcoin, etc. Por circunstancia de vida he tenido que a veces rehacerlo para volver a hacerlo. Evidentemente, ahora estoy volviendo a hacer compras mucho más fuertes. He incorporado diamantes, piedras preciosas, todo lo que pueda tener sin una mercancía de valor. Y evidentemente, si esto es el que sepa leer muy bien y sepa tener resistencia en esta maratón, será el que gane. Pues mi hijo Zoltán Pozar, en este caso, el que pueda tener materias primas a muy bajo precio, será el que domine el mundo. Y estos, estamos girando a un sistema nuevo, totalmente nuevo, donde no es exactamente un truco, un patrón oro, sino más que un sistema que donde tu riqueza no lo va a poner todo el dinero que los billetes que tengas. en este caso, como hace Estados Unidos, que exporta billetes, papel higiénico de colores, como digo yo, sino que ya va a ser en algo más tangente, como son materias primas. Entonces, el que pueda tener materias primas a muy bajo precio es el que va a dominar el mundo. Y esto lo estamos viendo ¿por qué? Porque por las propias medidas que hayan tomado nuestros gobiernos de que ellos quieren ser muy eco-wise, muy eco-friendly, muy verdes y tal, y tenemos recursos que podemos explotarlos, como en el caso de España Gas Natural y no lo hacemos y eso es meterse una soga al cuello porque te estás metiendo en dependencia de materias primas de fuera. Ahora estamos con Rusia, tarde o temprano, y escribí esta mañana en medio de Twitter que tarde o temprano los occidentales iremos de rodillas a China porque la gente empezará a pasar hambre, no tendrá cortes energéticos, iremos de rodillas, pues tendremos que pagarte en yuanes aún por encima y aún por encima compraremos las materias primas de Rusia porque Rusia es el mayor productor de materias primas, esto es que no se puede querer ponerse una venda en los ojos y creerse más papitas del que el papa. China es un gran productor, necesita materias primas y materias primas a muy bajo precio y ahora Rusia es que si lo hemos puesto en bandeja los occidentales hemos revaluado esas materias primas ellos las van a comprar más baratas y aún por encima las van a almacenar como está ocurriendo como está ocurriendo actualmente China que ha sabido con la ruta un cinturón y una ruta la ruta de asedia ha sabido moverse muy bien en África en Sudamérica en Sudamérica y no solo Rusia para tener unos grandes inventarios de materias primas y ahora mismo pues el binomio Rusia-China pues eso ya es inseparable y aún por encima le hemos puesto en bandeja a los occidentales sin hacer nada le hemos puesto en bandeja lo que ellos querían que Rusia se le acercara y aún por encima tener una fuente de materias primas a muy buen precio ya con un descuento de precio justo por las por las sanciones que hemos aplicado los europeos y los occidentales y en este caso Estados Unidos y eso está provocando que en muchos casos como Estados Unidos como Europa que hemos destruido tejido productivo industrial deslocalizando incluso empresas hacia China pues ahora tengamos un problema que para conseguir esos productos no solo materias primas sino productos producidos de que cada vez China está produciendo productos con más valor más alto valor añadido pues ahora tengamos un problema que no tenemos nada y que tenemos billetes como digo papel higiénico de colores y si estos países que son productores de materias primas más es un almacén mundial y productor de productos manufacturados como es China más almacén de materias primas pues nos provoque que tengamos un problema muy serio y todo se vaya enfocando ya al dominio el polo el dominio el polo hacia Asia hacia el este si se les diera por poner sanciones a China pues sería lo mismo que si le pusiéramos a Rusia de donde he visto en empresas que los tornillos incluso los tornillos compran a China es decir ya lo hemos visto durante la pandemia que no había ni maquinaria ni mascadillas y que había que comprarlo todo a China imaginaros eso con sanciones es que solo con que China ahora por los problemas que está supuestamente entre comillas que casualidad esto es otra casualidad que a mí me está haciendo mucha gracia ahora de repente a China pues le ha salgido un brote y cierra todas las piezas de rar ciudades incluso peor que durante la pandemia para mí que esto es una intención de China de sacudir a Estados Unidos porque cuando fue la anterior China venía de una guerra comercial o estaba en una guerra comercial con Trump donde Trump los estaba cosiendo aranceles y China pues de repente surgió el virus que curioso que curioso también que muchos intereses en China hubiese del curso de componentes del Partido Demócrata de los Biden de fondos de inversión de oligarquías fondos de inversión americanos oligarquías americanas que se haya metido ahí incluso Biden fue uno de los que votó a favor de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio que curioso se cierra y en respuesta a la guerra comercial me acuerdo porque en su momento Xi Jinping amenazó a Trump con que si seguían con la guerra comercial pues Estados Unidos y sus aliados lo iban a alimentar gravemente con alguna sorpresita tuvimos la pandemia cierre y los gobiernos tomaron todas las medidas más inflación y ahora lo que puede otra vez al cerrar China puede provocar meter más inflación ahora mismo como digo en los países occidentales el bloque Reino Unido Australia Estados Unidos Unión Europea pues se enfrenta que si sanciona China no va a ser lo de Rusia porque si China te cierra si tú sancionas a China China te corta y te quedas prácticamente ya no solo sin materias primas sino sin manufacturas que te hacen falta para construir paneles solares para chips para coches componentes para coches para la construcción etcétera etcétera incluso acero etcétera fertilizantes etcétera etcétera que podrían herbicidas etcétera podemos estar aquí nombrando muchas cosas entonces las sanciones las sanciones pues si lo que hemos visto con Rusia pues es cuando tienes una región donde lo único que te hace es crear papeles de colores que no sin más pues las sanciones te perjudican más a ti que al productor de materias primas o de productos manufacturados que tú no tú no produces porque es el que tiene directamente el monopolio el control de de la producción entonces es como si yo voy a a querer comprar me hace falta patatas y sanciono a todos los productores de patatas no tiene mucho sentido al final esos productores pueden encontrar otros comparadores como está pasando con Rusia con el petróleo con el gas etcétera etcétera y yo lo que me quedo es peor y sin poder consumir patatas pues esto es es más o menos lo mismo ahora mismo tal como hemos cedido absolutamente la producción a China sancionar a China que es como pegarse un tiro a la cabeza haberlo pensado antes haberlo pensado antes nuestros políticos en esto de que quieren todo verde no producir nada no contaminar y lo han decidido pues cargárselo a otros ese muerto pues ahora tenemos las consecuencias y ahora debemos ser conscientes de las decisiones que hemos tomado durante décadas y décadas por este pensamiento absurdo del globalismo fintech pues es una tecnológica financiera tecnológica es básicamente una fintech como cuenta aquí Revolut en vez de tener oficinas pues es todo a través de un banco una entidad financiera a través de web básicamente digo teniendo en cuenta que las mayores reservas de materia prima están en África Sudamérica aparte obviamente de los BRICS estos países como que quedarán en los nuevos bloques ya está es que China si cogemos un mapa si cogemos un mapa de comercio mundial vemos como China controla absolutamente toda África controla absolutamente toda Sudamérica y ya Asia y ahora tiene el control porque han echado a Rusia en manos de China voy a recordar que China ha hecho como una OPEP de litio donde controla con Bolivia con Chile pues controla creo que estaba en sobre el 70% de toda la producción de litio mundial es que vamos a ver si Biden sanciona a China quiero que me diga Biden por ejemplo que hablamos antes de donde va a quitar el litio porque es como como lo que ocurrió cuando cuando fue lo del embargo de los barriles de petróleo que pasó pues es tan flacio si tú sancionas a China de donde obtiene Estados Unidos el litio en las cantidades que necesitan para producir toda su locura SG verde etcétera pues eso mismo China se ha movido se ha estado moviendo mucho antes que todos con el como iba comentando una ruta un cinturón una ruta la ruta de seda y se ha asegurado a cambio de construcción de infraestructuras pues la explotación de ciertos recursos naturales y aún por encima de una forma más justa no como hace como suena hacer Estados Unidos que va a montar una guerra directamente para ver si puede controlar los recursos naturales y claro esto pues China ha sido muy grave y esto es un proceso de décadas en continuo que han estado los chinos pues moviéndose ahora este es el problema ahora ¿qué vamos a hacer? sanciones si Estados Unidos sigue sancionando con el dólar pues tendrá un problema eso es lo que comentaba esto es si el problema es cuando tú tienes tus reservas en una divisa que es responsabilidad por ejemplo de Estados Unidos te pueden bloquear ahora si haces como Rusia y con China ya que están negociando los contratos en yuanes incluso en rublos con India pues ya me dirás tú ¿de qué sirven las sanciones? de absolutamente nada no te vendo a ti pero te vendo a China le vendo a India le vendo a Corea del Norte o le vendo a otros tarde o temprano la mayoría de países que van a son van a notar la presión social aquí en el cuello pues van a tener que acabar por ceder y después claro evidentemente cuando cedan pues el precio va a ser bastante alto entonces China hay que pensar los chinos están hablando de invasión de Taiwán etcétera los chinos siempre van planificando muy a largo plazo muy a largo plazo incluso lo que hemos visto de Rusia con Ucrania eso es una trampa absoluta de China le ha atendido a todo Occidente para que caiga y pique pique y aplique las sanciones y acelerar el proceso como dice Zoltan Potsar de Bretton Woods 3 y cambio de sistema monetario de divisa de reserva mundial y lo estamos viendo estamos asistiendo a ese proceso es evidente que nada es casual y los chinos conocen muy bien la teoría de juegos que es en la que buscan pues a través de una acción buscar reacciones a tu favor buscar que contrario reaccione a tu favor entonces ir moviéndote y tomando decisiones es evidente que los chinos están siendo muy listos actuando de forma sigilosa igual de lo que podemos considerar que tienen de mano lo tienen de listos han estudiado muy bien han estado durante décadas moviéndose para controlar materias primas en África en Sudamérica y esto es lo que hay y esto es y aquí algunos nos estuvieron vendiendo la moto de todo muy verde todo muy guay todo muy eco-friendly todas estas tonterías y ahora mismo estamos pagando la incompetencia de estos políticos con más inflación y con más problemas y más cosas que iremos viendo como dice Zoltán Ponsan no va a ser ya para ya sino que irá porque iremos progresivamente viendo y posiblemente 2030 y 2050 no sean dos fechas tomadas al azar y tengan mucho que ver hacia 2030 podríamos ver ya una pérdida de la hegemonía total del dólar que ahora mismo ha caído a un 57% así que mucho cuidado mucho cuidado con esto una de las divisas que han crecido como divisa de reserva muchísimo ha sido precisamente Joan Remingby y así que que mucho hay que estar atento y sobre todo mantener la carne vivimos en la época de las casualidades sí, sí entre comillas casualidades aquí como decía Roosevelt en política nada ocurre por casualidad y esto es algo sobre todo que los chinos han estado calladitos porque su filosofía ir a largo plazo y no hacer mucho ruido y ir buscando hacer las cosas con mucha calma y es lo que estamos viendo absolutamente ahora estamos en un momento histórico donde todo el mundo se va a reconfigurar en dos bloques y parece que la Unión Europea se ha decidido ir hacia un lado que puede acabar lamentándolo porque ya lo vamos a ver como los Estados Unidos como siempre actúa de forma egoísta y le da igual si Europa arde ¿tenéis alguna pregunta más? si no tenéis alguna pregunta más si queréis podemos ir dejando ya por hoy y si no si tenéis alguna pregunta más pues podéis ir respondiendo si no yo os voy a responder directamente lo que escribo lo que escribo en Twitter es básicamente yo es muchas cosas que voy leyendo lo voy compartiendo automáticamente incluso viendo en vídeos y lo que digo en Twitter lo digo aquí de la misma forma solo que aquí me expreso no estoy tan acostumbrado a expresarme pero bueno al escribir puedes incluso expresar mucho mejor las cosas pero bueno lo que digo en Twitter lo digo lo digo en 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 persona ¿a qué valores podría llegar la inflación? pues ya lo estamos viendo que está llegando a valores de doble dígito y en España vamos a ver valores de doble dígito el otro creo que ayer vi un vídeo de Mar Vidal que comentaba que si decían que las previsiones eran una media de un 7% pues para que como bien decía Mar Vidal para tener una media de un 7% de inflación ahora mismo pues deberemos tener a partir de ya inflaciones de doble dígito yo creo que vamos a ver inflaciones de doble dígito y bastantes tensiones sociales ¿qué acciones de mineras de oro y uranio? de uranio no lo tengo tan controlado tendría que verlo tendría que consultarlo de oro pues Barregol Anglo Gold lo que más yo conozco yo iría por las mineras que sean más grandes dentro del sector de minería pues las mineras que sean mucho más graves como pueden ser Anglo Gold y Barric gracias a ti María por ver los por ver los directos y seguirme seguirme en Twitter ¿cómo ves? pre-pandemia complejo lo veo en el corto plazo lo veo lo veo complejo que el IBEX el IBEX es un índice que está totalmente está reflejando absolutamente y como la economía esta mañana enseñaba ponía en mi tweet un gráfico del PIB y veíamos como está estancado el PIB lleva estancado desde la crisis subprime lleva estancado el PIB de España a un nivel alto pero haciendo máximos y mínimos y totalmente moviéndose en horizontal el PIB manteniendo pues una si alguien quiere ver un PIB sano pues un PIB que va creciendo pues con una pendiente no muy empinada pero una pendiente así de cerca de 45 grados y eso sería un PIB de crecimiento sano y como vemos pues el PIB de España pues está totalmente plano y el IBEX pues no levanta cabeza tampoco porque refleja bastante bien refleja bastante bien la situación de España es que el IBEX es un índice aparte que es un índice que tiene un problema tiene muy poca tecnología y mucho banco mucho banco y que es lo que más pesa y es evidente que los bancos hasta ahora han estado sufriendo absolutamente muchísimo con la pandemia han sufrido muchísimo y ahora veremos cómo van a sufrir más en cuanto a los bancos centrales se endurezca la política monetaria circunstancialmente la subida de tipos le debería favorecer pero es evidente que tiene un enorme riesgo en el balance con un alto apalancamiento y con una capacidad de balance muy pobre entonces son entidades muchas de las literalmente insombrantes ya hemos visto problemas de por ejemplo el BBVA en México en Turquía han por encima se ponen a hacer inversiones totalmente absurdas ya hemos visto también que tienen un peso las energéticas como Iberdrola etcétera etcétera y ya vemos que todas están metidas en absolutos cristos por todos lados es evidente que eso el IBEX lo refleja totalmente una situación plana absoluta absoluta y es un reflejo pues de la economía que tenemos en España totalmente deprimida que no crece lleva estancada desde 2008 esto que nos cuentan nos cuentan mil horas desde que crecimos porque solo hay que ver el PIB para darse cuenta de que no crecemos absolutamente nada veo posible que Santander se coma veniendo de la señora Botín me puedo esperar cualquier cosa ahora bien también veo posible que algún banco exterior venga y se coma los dos no lo descartemos porque estamos viendo estamos viendo absolutamente que todas las empresas y fondos de inversión están viniendo aquí y prácticamente se está apoderando con la poca industria independiente que tenemos incluso no me extrañaría de ver con la decisión que ha tomado Amancio Ortega de poner a su hija en la ministra como como CEO de Indites que Indites tenga problemas y venga una multinación extranjera y se la compre entonces mucho ojito porque sí Santander tiene bastante perso dentro del gobierno pero podríamos ver cómo nos quedamos prácticamente sin empresas españolas al 100% Las divisas digitales de Banco Central del euro sí esto se está de hecho lo están acelerando están buscando acelerar la implantación de estas divisas China ya la ha implantado en las olimpiadas ya está en pleno funcionamiento pues sí esto es un arma que que los bancos centrales van a explotar al máximo y es un arma como ya ha comentado que ha hecho un programa en su momento Lorenzo Ramírez sobre divisas de bancos centrales Mar Vidal tenéis incluso Gonzalo Cañete etcétera 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 hay muchos es un arma de control absoluto es un arma donde tú puedes parte del saldo en esa divisa digital puedes pues ponerle una temporalización que hay que consumirlo en dos o tres días si no se desaparece te pueden bloquear la cuenta y eso es una copia absoluta del sistema de crédito social de China básicamente una copia pero una copia incluso más autoritaria más autoritaria de lo que de lo que hay en China y esto es un es algo que ya ha estado explotando el foro mundial el foro económico mundial el FMI el FMI de hecho ya tiene ese tipo de divisa central digital como es los derechos especiales de giro de hecho hace poco a Argentina se los enchufaron como rescate y es una idea que incluso el banco el BIS el banco internacional de pagos de los Rothschild y los Vanguard perdón Rothschild y los Rockefeller pues ha estado o nos están tratando de vender la moto como sea a las puertas de verano con el test de Semana Santa ¿no crees que el sector del turismo está cao? y por último ¿dejarán que estalle la burbuja de la construcción? ya te digo sobre lo primero el sistema ya lo veremos que el turismo posiblemente puede que tengamos de Inglaterra y Alemania y mucho nacional pero no va a ser ya nos hemos recargado los rusos directamente hay otros hay otros hay otros destinos que que son igual de atractivos sí y incluso con precios más económicos aquí la inflación se ha disparado muchísimo con respecto a otros países no se ha disparado tanto tanto y veremos que el sector turismo pues no va a volver por el corto plazo no veo que vuelva y eso que el turismo en España tiene un alto valor añadido pero las decisiones políticas y todo lo que está pasando pues no veo que el turismo consiga volver a unos niveles pre-pandemia va a estar muy complicado y sobre dejarán que estalle la burbuja de la construcción si la Reserva Federal quiere pinchar absolutamente el sector inmobiliario yo es que lo veo que lo van a hacer intencionalmente y ya lo veremos como todos los bancos centrales pues se van a coordinar en ese movimiento por eso cuando me comentaba sobre el sector inmobiliario y hipotecas pues yo estaría un poco alejado en estos momentos porque van a endurecer las políticas van a subir los tipos de interés y los préstamos hipotecas etcétera etcétera y eso va a empatar totalmente en el sector inmobiliario en la construcción de hecho ya se están paralizando absolutamente construcciones por falta de materiales incluso y yo creo que sí que van directamente a pues a reventar la burbuja inmobiliaria que algunos niegan que no existe cuando realmente los precios incluso en Estados Unidos ya están por encima del pico supra ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Casi en el campo con terreno coltivable? Si es una buena opción y si tiene agua mejor solo hay que ver lo que ha hecho los malos vamos a decirlo así que está ha hecho el señor Virguels pues comprar terrenos de cultivo con agua es una buena opción pero hay que estudiarlo porque si tienes que hipotecarte hay que estudiarlo por el endurecimiento que he comentado os he comentado de los bancos centrales es una gran opción es una gran opción de hecho a ver podemos pensar mal de los malos pero tampoco vamos a ser idiotas y esta gente igual que es mala es inteligente y si estas personas hacen estos movimientos pues podemos nosotros no a su escala pero nosotros podemos aprovecharlo el que pueda en sus medidas y pues imitar un poco esa esa imitar esa ese comportamiento esas esas acciones que hacen esto sería el contado hay que tener tienes que tener cuidado por lo de ya sabes que los pagos al contado están controlados por la fienda entonces si a lo mejor no sé si es en España o es en otro país pero si no es hipotecando pues es una hipotecando pues es una gran opción es una gran opción porque porque como te digo tener terrenos cultivados sobre todo si tienen agua va a ser muy muy importante ya veremos si tal como van las cosas algún guardia civil acaba cobrando acaba cobrando el sueldo porque la cosa la cosa puede puede ocurrir puede ocurrir la cosa se está poniendo muy muy negra y un gobierno que que mucho se piensa y comentan no es que los impuestos van a pagar servicios no señores los impuestos no van a pagar para pagar servicios los impuestos van para garantizar la deuda como ocurre en Estados Unidos porque se dice porque Estados Unidos se dice que su deuda es libre de riesgo o de impago porque cobra impuestos cobra impuestos y en el caso de España tenemos pensiones que también se usan para garantizar esta deuda yo veo incluso que tengan cuidado no solo quemar las lechugas a lo mejor tienen que plantar lechugas y cannabis y venderlos para poder sustituir porque o no cobran o a lo mejor no cobran ni el sueldo o incluso se les devalúa tanto la divisa que conseguir algún producto si les va a hacer caro a los propios guardias civiles muchas gracias a ti Ángel Ángel José Rodríguez buenas noches yo voy a descansar lo mismo digo sí sí esto antes eran negacionistas eran antivacunas y ahora son botusos no sé como le llaman ahora el que najo la verdad es que incluso para tener cabeza para ponerle motos a la gente según como piensa pues que no tienen ni imaginación para eso bueno pues nada amigos para lo que queráis estoy por twitter gracias por los que habéis asistido al directo al directo de hoy al ritmo que vamos quebrar España España está ya está quebrada solo se está las compras del banco central europeo pues porque han garantizado la deuda española pues es lo es lo que ha ha permitido que tenga un respaldo detrás y supuestamente pues de momento esté libre de riesgo España está literalmente quebrada lo que pasa es que como he comentado el banco central ha enmascarado ha enmascarado pues esa quiebra evidentemente nos pedirá más subida de impuestos porque hay que como he dicho los impuestos no van para financiar servicios sino para sostener el pago para garantizar el pago de la deuda y es evidente que a este ritmo vamos a quebrar si seguimos por este ritmo y con la deuda subiendo por encima cada vez más en proporción al PIB pues es inevitable que tengamos que declarar una suspensión de pagos tarde o temprano sobre todo cuando el banco central europeo deje de avalar la deuda si te pueden subir los impuestos es un riesgo que puede haber pero bueno depende de donde compres el terreno porque no nos dijo no nos preguntó tampoco en que país se está comprando el terreno algún país a ver yo creo que todos los países van a pagar todos los países europeos van acabando pagando esta chulería cuando no tienen incluso tienen tienen ciertos recursos naturales que pueden explotar pero no quieren porque como quieren ser verdes y eco-friendly eco-friendly pues 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 no los están explotando y todo queda a nos quedamos a a lo que venga del extranjero es evidente que yo creo que sí que que ningún país de Europa se puede salvar de esta catástrofe sobre todo que lo va a pagar con una inflación perdón mejor dicho con una variación de precios cada vez mucho más elevada Suiza los nórdicos tampoco tampoco porque Noruega si tiene bien es cierto que tiene producción de gas y petróleo pero no es en muchas de las de lo que entra de 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 petróleo viene de Rusia y viene de de países como China entonces estas materias primas por mucho que quiera Noruega no tiene esa producción como para aparte que Noruega está abasteciendo parte de Europa el resto de Europa no les va a llegar no les va a llegar y aparte la producción de petróleo hay que hacer cada vez más inversiones para obtener más petróleo porque si no haces inversiones cada vez que intentas extraer pues cada vez extraes menos te cuesta mucho más extraer lo mismo ocurre el oro que a medida que vas quitando cada vez te va costando quitar más que es lo que se conoce como prueba de trabajo que ocurre en el Bitcoin lo mismo evidentemente que dependen de 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 países que no están con las políticas verdes eco-friendly como es el caso de los países nórdicos etcétera y creo que van a tener un problema no van a tener un problema porque no van a poder abastecer 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 su propia demanda si yo también más que los impuestos me preocuparé por la ley de seguridad nacional pero bueno de momento como digo vamos a ir paso por paso y calma tener calma solución emigrar podría ser una y otra pues acabar con los políticos que tenemos básicamente puede ser una buena opción irse a lo malo puede ser una buena opción irse a unas islas en el Pacífico como os digo tener calma sobre todo cabeza fría y paciencia y poquito a poco tampoco vamos a volvernos locos es importante tener en cuenta todas las variables y todos los escenarios pero tampoco volverse locos calma porque hoy estamos así mañana puede ocurrir un giro y que se dé vuelta a la tortilla tengan que abandonar tengan que abandonar absolutamente estas y estas estas ideas locas que tienen porque por necesidad etc etc y entonces mucha calma emigrar a México hay gente que según lo que comentaba emigra a México y me ha dado las gracias por por haber advertido de lo que de lo que estaba pasando ya con la inflación y y sobre todo eso tranquilos calma mucha calma siempre hay soluciones y tarde o temprano la economía pone acaba poniendo a cada uno en su sitio donde emigraría tendría que estudiarlo bien tendría que estudiarlo bien donde emigrar tendría que es que ahora mismo no lo tengo en la cabeza metida porque tengo ciertas cosas aquí de momento estoy tan atrapado como vosotros y de momento pues no me lo he planteado si me surgiese pues tengo amigos en Paraguay podría ser una opción irme a Paraguay pero porque tengo amigos en Paraguay y no tendría problema con el con con la diferencia de Ibiza pues con que hagas unos ahorros aquí ya te da para vivir prácticamente hasta tu jubilación en Paraguay esa es una opción pero porque yo tengo unos conocidos en Paraguay y me van a informar donde pisar andarme con pies de plomo etcétera pero bueno es una opción que tendría que estudiar muchísimo muchísimo de momento no lo tengo muy claro pero si las cosas se siguen poniendo como se están poniendo en España pues es una opción que no creéis que me lo he planteado de momento estoy tan atrapado como vosotros si llegara un momento de incluso de hacer vídeos y y de todo consiguiera tener un ingreso que no necesitase un ingreso regular que no necesitase estar en un sitio físico que podría estar en cualquier sitio incluso con las inversiones etcétera etcétera de momento aún no es posible pues entonces sí que me plantearía ver a qué país ir sobre todo a lo que me dé mejores condiciones sureste de asiático no sé es que yo os lo digo no tengo que esto requiere pues analizarlo todo desde cultura comida precios etcétera etcétera y seguridad jurídica todo requiere pues requiere un estudio no es si cojo a la ligera anda me voy para Corea del Sur porque sí en mi caso Paraguay porque ya tengo conocidos y me pueden guiar perfectamente incluso algo tengo comprado en Paraguay que lo estoy dejando incluso en en la gestión a esas personas y de momento pues es algo que tengo tengo que estudiar de momento a la ligera no me puedo tomar una decisión y más ahora que aún tengo aquí pues cosas que arreglar y y lo sobre todo principalmente si yo pudiese pues si con los vídeos y con lo que con las inversiones y todo fuera ingresos recurrentes que no me permitiera estar en un sitio pues entonces ya de cabeza ya estoy saliendo o si me tocara el euro millón no es primitiva entonces de cabeza ya estaba pensándomelo ya a qué país iba a tener que pues a lo mejor desconectar unos días para pensar bien qué país a qué país irme incluso podría consultarle a César que está viviendo en Florida irme a la Florida que no tengo que pensar esto no es una decisión que pues tomar muy decir ala venga cojo y me voy ya no hay que hay que pensar hay que pensar en muchas cosas de hecho tampoco aún me lo he planteado muy en serio algunos se han ido a Andorra como en algunos youtubers yo a Andorra no lo decidiría Sudamérica es un buen sitio por el potencial que tiene como comentaba es de materias primas de mucho terreno aún sin explicar pero bueno también hay convenientes de mucha corrupción política etcétera etcétera después tienes el sureste asiático que podría ser interesante en algunos países pero bueno hay que hay que hay que planteárselo todo hay que planteárselo todo bueno bueno sin nada más amigos me despido ya llevamos una hora larga para una charla voy a hacer una encuesta en twitter si preferís así este tipo de donde hacéis preguntas y yo respondo o preferís unos vídeos directos un poco más mixtos donde yo ponga algún tema lo explique y después preguntas y etcétera lo vamos a ir lo voy a ir a cuestionar en twitter a ver que que os parece según eso según vuestra porque este directo es más para vosotros que para mí donde os pueda responder hasta donde yo pueda os pueda responder a las preguntas y nada sin más me despido que tengáis un buen resto de fin de semana y los que os vayáis de vacaciones que desconectéis de esta locura que estamos viviendo que lo paséis bien y esa semana pues desconectaros de twitter y despejar la cabeza y disfrutar de 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 las vacaciones venga un saludo nos vemos chao y despejar la cabeza